El director de Red Concord, Edimar Maradiaga, anunció que estarán celebrando la próxima semana la Acción Mundial del Derecho a la Educación. Todos los que conforman la Red es un evento que reúne a más de 140 países a nivel mundial. Que glutina a más de 27 organizaciones a nivel nacional, ONGs a nivel nacional, que en su conjunto atienden los 18 departamentos del país. En este mes, la siguiente semana, estamos celebrando la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación. Una semana que nos permite unirnos a más de 140 países a nivel nacional para elevar la voz ante los estados. Para hacer incidencia política que permita a los niños y a las niñas gozar de una educación inclusiva de calidad no sexista. Este año específicamente el tema es la no violencia y una cultura de paz. Lo cual nos parece sumamente propicio en Honduras poder trabajar para que los niños y las niñas encuentren en el centro educativo un espacio de paz. Es seguridad y tranquilidad para desarrollar y transformar sus vidas. Por otra parte, aseguró que la violencia en el país se debe a falta de programas educativos eficientes. Consideramos que la situación de violencia que vive el país lo podemos adjudicar a procesos educativos que muchas veces han sido deficientes. No han logrado los productos que nosotros esperaríamos a nivel de sociedad. Por eso consideramos que es oportuno trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación, tal cual lo estamos haciendo ahora mismo, con padres y madres de familia, con redes organizadas, que permita asegurar que niños y niñas vivan mucho más seguros en los centros educativos. También confirmó que están coordinando el trabajo del desarrollo de la educación en el país, en coordinación con la Secretaría de Educación y los padres de familia. Sí, tenemos un trabajo coordinado en conjunto con la Secretaría de Educación, tenemos un trabajo con redes educativas, tenemos un trabajo con padres y madres de familia. Como le digo, estamos en los 18 departamentos del país, tenemos presencia a nivel nacional y eso nos permite desarrollar un abordaje integral y estructural para desarrollar procesos a nivel de centros educativos. La Red Concorde busca asegurar que todos los niños y las niñas tengan acceso a la educación, desarrollamos acciones conjuntas con la Secretaría de Educación para asegurar la calidad de educación, pero además acompañamos al Estado de la Secretaría de Educación a nivel nacional de prevención de violencia y cultura de paz. Estamos trabajando con redes educativas, formación a docentes, a sociedades de padres de familia, formación a alumnos y alumnas. Somos 27 organizaciones, ONGs locales e internacionales, que a través de nuestros recursos, los recursos propios, estamos financiando acciones a nivel nacional. Qué bueno que organizaciones como estas busquen la manera de colaborar con la educación de los niños y jóvenes. Con la Cámara de Wilmer Elvir, Wilfredo Alvarado, para TNR, Gualdivisión.